¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un nuevo video para todos ustedes que consiste en buscar los estados financieros de la SMV y los estados financieros que están en la bolsa de valores. Vamos a abrir una nueva pestaña y aquí vamos a poner información financiera SMV. Aquí nos aparece información financiera SMV. Ingresamos, bajamos un poco y aquí está información financiera. Podemos buscar de una lista. Vamos a buscar los estados financieros individuales, consolidados, depende de la empresa. Vamos a elegir un periodo anual. Buscar. Y aquí nos muestra lo siguiente. Los estados financieros y dictamen donde aparecen las notas a los estados financieros, así como también el dictamen de los auditores. Los estados financieros en formato Excel o PDF para que puedas descargarlo. Estado de situación financiera, estado de resultados, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo. Y en esta parte superior puedes descargar en PDF o en formato Excel. Vemos las notas a los estados financieros. Aquí en el contenido podemos visualizar el dictamen de los auditores, los estados financieros y de la página 7 a la 40 en este caso, las notas a los estados financieros. Abrimos otra pestaña y escribimos Bolsa de Valores de Lima. Nos sale esto de acá y aquí vamos a ir a la parte listado de listado de emisores. Aquí están todas las empresas que han informado sus estados financieros y publicados en la Bolsa de Valores de Lima. Podemos elegir por nombre o en todo caso digitar. Vamos a seleccionar una empresa. Sociedad Minera Corona. Nos vamos a la parte inferior. En este apartado tenemos la información corporativa, los valores inscritos, el histórico de cotizaciones, hechos importantes, información financiera. Ahí están los ratios comparativos desde el 2016 al 2019 por cuatro años. Los estados financieros. Puedes elegir individual, consolidado. Elegimos del año 2019. Y aquí lo tenemos. Estado de situación financiera, estado de resultados. Y nos carga los estados financieros en miles de dólares americanos. Y nos muestra su activo pasivo y patrimonio. Podemos visualizar el estado por resultados. Y otro dato importante para que se pueda analizar, lo encontramos aquí las denominadas memorias. Los estados financieros elaborados por la parte contable, las memorias elaboradas por la gerencia. Aquí tenemos la memoria anual. La está en dos partes, parte 1 y parte 2. Vamos a visualizar cada una de esas partes. La memoria anual correspondiente al año 2019. Su contenido. Y la continuación de esa memoria. Datos muy importantes que debes de considerar al momento de evaluar y analizar una empresa. Entonces ya saben amigos, tenemos los estados financieros de la SMV, las notas, información súper valiosa aquí en la bolsa de valores. Las memorias que te ayudan a tener una mejor idea de cómo están las empresas actualmente. Esto es lo que hemos podido compartir. Un video sencillo. No olviden suscribirse y activar la campanita que seguiremos subiendo más contenido de mucha importancia. Hasta la próxima.